Hola, me veáis desmaquillada que no me hace mucha gracia la verdad porque soy presumida pero es que quiero enseñaros porque me pedisteis como hacer la marcación del botos y como hoy me toca a mi el botos pues me lo voy a marcar a mi misma para explicaros un poco como lo hago entonces primero me voy a marcar la zona del corrugador para conseguir mejorar esta zona la zona del ceño fruncido y siempre hago 5 puntos uno en el centro para el procerus y luego dos para el músculo corrugador riesgos de esta zona pues que la toxina nos difunda hacia el párpado inferior con lo cual en la hora de pincharlo ya lo veréis ahora la doctora Calderón que me va a pinchar pondrá el dedo por debajo para sujetar que se quede en esa zona veis que son 5 puntitos luego la zona frontal me marco el punto de máxima frunción que la voy a tener ahí justo en el piquito y me marco los dos puntos laterales como estoy sin gafas la verdad es que veo regular pero bueno más o menos yo creo que sí y luego un punto siempre en el centro más o menos alto en mi caso como tengo las cejas bastante elevadas yo no me lo pongo los puntos muy altos porque no tengo miedo a que me bajen mucho las cejas al contrario a mi me interesa casi que las cejas quede un poco planita porque se me tienden a quedar picudas y el punto entremedia de estos dos le pondríamos aquí en la zona de frontal siempre van 5 puntos también igual que en la zona de corrugador y luego en la zona de orbicular 3 puntos uno en la cola de la ceja otro en la zona intermedia y otro en la zona baja después vamos a las bunny lines porque aunque no las tengamos muy marcadas cuando nos pongamos el botox en patas de gallo sí que se van a marcar bastante después a las arrugas del código de barras que lo mismo el botox en esta zona no es que haga la misma función que arriba es menos función pero poniendo poquita dosis nos va a suavizar esa zona luego una zona que no me gusta a mí son las arrugas del mentoniano porque queda como el mentón muy feo como que tiene celulitis digo yo entonces siempre podemos poner uno, un punto central o dos puntitos yo ahora tengo menos arruguita porque llevo el ácido y alurónico puesto hace poco pero antes me ponía dos puntos si no, uno entremedia de los dos y luego hoy me voy a poner para que lo veáis más que nada la marcación del cuello de Nefertiti que son dos puntos o tres esto se puede poner varios puntos en esta zona para que el platisma que se inserta aquí debajo no traccione y no aumente la flacidez en esta zona me estoy poniendo en las bandas platismales que las veis aquí un poquito marcadas no las tengo muy marcadas pero si yo trato esta zona voy a relajar el músculo platismal y voy a hacer que el cuello mejore y que no tenga tanta arruguita y luego se puede poner algún punto en la arruga horizontal también como yo el cuello es mi parte que peor tengo pues esta vez me le quiero tratar y así lo veis bueno pues me lo va a tratar ahora la doctora Calderón me va a poner tres unidades por punto en todas estas a partir del Vanilines me va a poner dos unidades por punto y en las del cuello pues igual como me he hecho una marcación de poquitos puntos me va a poner dos unidades por punto con lo cual no lo sé cuántas unidades voy a gastar pero probablemente me acerque a 100 unidades vale chicos bueno pues ya me preguntáis las dudas y os voy contando casos concretos gracias por ver el video gracias por ver el video